aurelio te cuento que yohana está con nosotros después de tiempo navarro está por ahí no la se ha cambiado de look si tenía un fondo oscuro no la vi si está por ahí no es que estaba así después de tiempo hola aurelio gloria quien me habla ángela de suecia una vía hola pero ahí dice marisol federico que te has hecho que estás con frío me parece un rabino no marisol que ponga el nombre que es ángela pon tu nombre por favor porque no puedo como hay dices marisol cuando ya el panario modificada de esto mar y hola hola gloria a federico estoy en chile hace es invierno en perú también pero yo estoy acá en la frontera con ecuador que este hace mucho calor en lima sigue haciendo frío ok bueno ya son exactamente las tres así que vamos a empezar nuestro tema vamos a ponerlo serie citó muy buenas tardes soy gloria cosío hoy día es 14 del mayo del 23 en muchos países estamos celebrando el día de la madre un fuerte abrazo a todas esas madres físicas y madres de corazón que siquiera por hoy día algunos se acuerden pero nosotras tenemos que celebrar todos los días estamos en nuestra taza de café con aurelio mejía y el tema de hoy es un tema que me atreví a proponerlo debido a que me llegó bastantes pacientes con temas similares y yo decía pues el universo quiere que tratemos esto dejo bien aclarado que nuestro tema presentamos nuestro punto de vista no obligamos a aceptar o querer que cambien ustedes de pensamiento de acuerdo el tema es la homosexualidad se puede cambiar y por qué se puede cambiar porque de verdad imagino que al maestro que ustedes que son también maestro llegan los papás pidiendo que sanen a sus hijos porque están teniendo según ellos desviaciones sexuales que le están gustando las chicas es lo otro no por eso era se puede sanar desde mi punto de vista eso no es una enfermedad entonces como nuestra enfermedad no se puede sanar si uno nace con eso si uno lo adquiere eso es un tema muy discutido mi opinión de gloria cosío es como yo se lo digo también a mis pacientes tú eres mujer seguirá siendo mujer el periodo menstrual siempre te va a decir que eres mujer por más que te gusten otras mujeres por más que te titules como lesbiana sigue siendo una mujer con gustos diferentes con maneras de satisfacer tu placer de forma diferente pero nunca vas a dejar de ser mujer eso yo se lo digo no sé si correcto no pero se lo digo porque en la mayoría de los casos la misma persona no se acepta no es que los demás no lo acepta ella misma no se acepta entonces le digo acéptate como mujer eres una mujer que te gusta algo distinto y me dice que el caso de los que se operan y no sé cuánto en el caso de los hombres que se operan también son hombres operados son hombres con gustos diferentes pero no dejan de ser hombres porque no tiene vagina bueno así les pongan artificiales no tienen ovarios no tienen mamas no hay muchísimas cosas ellos no tienen útero no entonces creo desde mi punto de vista insisto es el de gloria cosío es la homosexualidad son personas que tiene diferentes formas de satisfacer su placer sexual abro el debate al maestro buenas tardes bueno en parte de lo que dijiste no estamos de acuerdo y probablemente no no probablemente no es que lo voy a demostrar a mí me gusta demostrar yo vine a hacer un trabajo a esta casa porque yo soy todero yo soy electricista soy pintor albañil y yo no venía a hacer los trabajos pero ya que soy amigo de los de la casa ya yo le dije yo les hago eso pero yo necesito unos guantes necesito un overall porque no quiero ensuciar que yo tengo tirantes camisa blanca corbata peruana muy elegante porque es peruana entonces me trajeron un delantal del empleado del servicio doméstico me trajeron unos guantes de mujer y me trajeron un gorro también de mujer pero como yo soy sin escrúpulos para eso yo me lo puse entonces ante los ojos de alguien que llegue en ese momento a la casa dicen oye fue que consiguió un empleado no del servicio no no como que plan por qué como que por qué usted no es esa señora que está ahí con delantal gorro de cocinera y con guantes de mujer no 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 eso fue algo que le prestamos porque él nos va a hacer un trabajo y yo no me quería ensuciar ah entonces no me juzguen por las apariencias así es y empecemos el tema espero que esta charla de hoy os ayude a comprender mejor la sexualidad de vuestro hijo o hija y lo que esto significa para la relación futura con él o ella así como aceptamos un hijo cuando es ciego sordo mudo o especial también deberíamos aceptarlo cuando siente y piensa distinto de su sexualidad la orientación sexual es algo íntimo íntimo no exterior y personal y no tiene por qué interferir en el ambiente social de estudio de trabajo o de opiniones de periodistas perduanas que juzgan por las apariencias los que somos heterosexuales nunca lo estamos pregonando a nadie en el diario acontecer pues eso a nadie le importa si su hijo es gay lesbiana o bisexual entienda que no es el único ni el primero ni el último aprenda a comprenderlo y amarlo tal como es la mayoría de los padres no están preparados para escuchar mamá te tengo noticias soy homosexual su primera reacción es de incredulidad de culpa y de culpar luego viene la pregunta ante lo real del hecho que ya no pueden negar cómo podría enfrentarlo qué psicólogo le puede convencer de lo contrario se le puede reprogramar con una hipnosis por Aurelio Mejía le llevo al culto para que el pastor Sánchez lo libere de eso tan abominable y entre en paz en armonía con Yahvé pues las respuestas las van a encontrar ustedes hoy posiblemente en esta charla la homosexualidad es una orientación sexual en la cual una persona siente atracción emocional romántica o sexual hacia individuos del mismo sexo la homosexualidad se encuentra en todas las culturas y clases sociales entre blancos negros pobres ricos obreros Aurelio va a ser la lista de todo el mundo si chinos rusos europeos malandrines buenandrines pero si lo va a ser caso no voy a continuar la lista ya se entendió que es todos la orientación sexual ya sea heterosexual homosexual o bisexual se considera una parte fundamental de la identidad de una persona y generalmente se desarrolla sin que uno tenga control sobre ella la orientación sexual no es una enfermedad ni un trastorno como algunos han querido creer pero ahora se haga una salvedad si un individuo usa la homosexualidad para dar rienda suelta a sus bajos instintos por la simple pasión morbosa de la carne esto que se comen los gusanos y que solo quedan los huesos ahí sí por lo menos yo considero que esta persona está enferma y que su homosexualidad enfocada desde ese ángulo es una enfermedad y que debe buscar ayuda profesional no se debe confundir amar con acostar ni amor con sexo va la persona donde están estas jóvenes allí en la calle que sabemos oye negra hacemos el amor cuánto estás cobrando no eso no es hacer el amor eso va a ser el sexo eso va a ser la carne que es diferente el amor es algo muy distinto así como el mal es mal visto que el que solo piense en ir a la cama con toda persona del sexo contrario eso no se ve bien el ser homosexual no se convierte en excusa para ser promiscuo y tener relaciones sexuales con cualquiera al respecto la organización mundial de la salud OMS eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales en 1990 la mayoría de las principales organizaciones médicas y psicológicas también han declarado que la homosexualidad es una variación normal de la sexualidad humana ahora la pregunta ¿se nace o se hace homosexual? la orientación sexual la orientación sexual está influenciada por una combinación compleja de factores biológicos, genéticos y ambientales aunque aún no se ha identificado un factor específico que determine la orientación sexual la investigación científica sugiere que la homosexualidad es el resultado de una interacción compleja entre la genética la estructura cerebral y los factores ambientales tempranos si el niño se crió con la mamá, la tía, la abuela y la prima no hubo una figura paterna que le identificara posiblemente este niño va a tener alguna inclinación a hablar expresarse como lo que él aprendió era entre todas esas mujeres y a lo mejor en la escuela van a decir no es que ese niño es amanerado es que ese niño no tengamos en cuenta el factor en la edad temprana que eso influye en la personalidad también influye la predisposición genética la falta de la figura paterna como yo la acabo de expresar maltratos o violación contactos o caricias de un adulto irresponsable que hizo madurar mal al niño o a la niña malas experiencias con la pareja en el matrimonio porque ha ocurrido yo tengo amigos y amigas que después de haberse casado después de haber tenido hijos deciden voluntariamente cambiar su orientación sexual y consiguen otra pareja del mismo sexo también se puede ser por afinidad espiritual con la otra persona por abusos sexuales en una supuesta vida pasada asumiendo que eso es cierto pero esto es lo que hemos visto en las hipnosis en las regresiones pero como yo sé que muchos padres no están pendientes de toda esa garaca parlotería que yo les diga ellos quieren que yo les concrete y les diga bueno aceptamos que es así pero se puede transformar con una hipnosis terapéutica potente que usted le haga yo sí le voy a responder esa pregunta y empecemos la orientación sexual no es algo que se puede cambiar fácilmente con una decisión voluntaria ni a través de intervenciones quirúrgicas o terapias ni mucho menos con exorcismos en ceremonias religiosas con curas o pastores evangélicos la creencia de la homosexualidad se puede cambiar o curar es incorrecta y ha sido ampliamente desacreditada por las principales organizaciones médicas y psicológicas pero pero hay excepciones de las que les voy a hablar y tengo pruebas pero para seguir en tan espinoso tema les voy a mostrar algo y quiero que me respondan sinceramente la pregunta que les voy a hacer a ver dónde estás este animalito que les estoy mostrando acá se llama cebra y yo le pregunto si pudiera suprimir la pinta que no corresponde con un equino que tú consideras normal le pintaría de blanco las rayas negras o le pintas de negro las rayas blancas si tú consideras que este equino no te gusta así como es medio pintadito mitad mitad y voy a seguir con el ejemplo porque va a seguir también con las preguntas es más importante la identidad genital y esto va para la famosa Gloria Corcio por un comentario que ella hizo al comienzo que llevamos entre las piernas o lo es la identidad sexual que llevamos en la mente que llamamos mujer que llamamos femenina al cuerpo o a la personalidad la sexualidad corporal llega por azar del destino qué culpa tengo yo que la naturaleza se haya equivocado y me ha puesto lo que yo quiero yo que tengo mentalidad femenina y me puso un cuerpo masculino qué culpa tengo yo pero la psicosexualidad lo que yo siento que soy es algo que se siente desde el nacimiento en muchos casos en otros se desarrolla un poquito más tarde o que se puede elegir voluntariamente por múltiples causas somos seres que podemos decidir nuestra personalidad nuestra vida no nos tienen que forzar por el envoltorio que tenemos es que usted tiene ese envoltorio y usted tiene que pensar como hombre no usted no me manda usted lo que es yo siento que soy lo que soy pero les voy a poner un ejemplo para hacerse más fácil la respuesta que me van a dar a la pregunta que les voy a hacer y prepárense imagina que entró un hombre a mi consultorio se desnudó a mi vista y me preguntó Aurelio porque él me tiene confianza en mí dice Aurelio como me ves yo lo miré de arriba abajo de izquierda a derecha y le respondí te veo muy varón Gloria Cosio y yo estamos de acuerdo en eso qué buena dotación tienes qué buena herramienta él se sonrió miró a Gloria me miró a mí y me dijo se equivocaron eh pero cómo hay que equivocar volví lo miré otra vez pero ya más despacio le dije pareces todo un adonis griego mejor dicho donde yo tuviera susto que usted tiene estaría por la pasarela Aurelio te volviste equivocado te equivocaste porque miraste lo que yo tenía entre las piernas pero no viste lo que yo siento en el cerebro soy gay me expreso sexualmente diferente de otros que tienen la misma conformación anatómica que yo juzgaste por lo que viste pero no pudiste ver lo que se produce en las neuronas de mi cerebro no tuviste en cuenta lo que siento lo que emocionalmente me determina y me preguntó qué es más importante lo que está afuera o lo que está adentro del ser y le dije Rubén tienes toda la razón yo te estaba juzgando por lo de afuera en ningún momento te pregunté qué sentías y ahora sí va la pregunta si fueses un cirujano y a la vez hipnoterapeuta y te llega un paciente enfermo porque así lo considera el papá o la mamá porque tiene cuerpo masculino pero piensa actúa ama y se expresa contrario le corriges la estructura anatómica con tu bisturí para que concuerde con sus emociones o le programas sus emociones ya que eres hipnoterapeuta para que coincidan con los genitales para facilitarte la respuesta vuelve y te pongo la cebra al frente le pintas de negro las rayas blancas o de blanco las rayas negras vino el otro día un africano con una cebra para que yo se la cambiara es africano su nombre es Cunga Malunga y como él sabe que yo soy veterinario hipnoterapeuta todero mi don Aurelio me han dicho que usted le puede repintar las rayas a las cebras sí, como no, yo tengo una pintura especial para piel de cebras bueno, quiero que me la pinte toda de negro yo no quiero nada blanco ay, yo saqué mi pintura especial que la tengo la mandé traer de Alemania me la mandó mi amigo Ramiro Montaño ah, ese quino quedó espectacular negro a la sangre y él se fue que yo sepa detrás de él entró alguien que parecía el Ku Klux Klan apenas unos meses blanco con una cebra no, Aurelio como se da cuenta yo soy del Ku Klux Klan me llamo James Kung ¿James qué? Kung bueno, yo no entendí muy bien pero, ¿y qué es lo que necesitaban James? que me le pinten las rayas a este animal yo no quiero equinos con nada negro ¿me entendió? nada negro saqué la pintura blanca que tengo y le pinté todas las rayas negras oiga, espectacular quedó qué belleza de equino todo blanco y se fue al rato yo bajé las escalas de mi consultorio para ir a tomar un café en la cafetería del frente pasando la calle al salir me dice Johan el vigilante yo entiendo el lenguaje de las cebras yo no se lo había dicho pero yo hablo con los animales acaban de salir por aquí un par de cebras vea, yo no voy a decir la palabra porque es muy vulgar y yo sé que aquí hay niños escuchando esto eso estaban diciendo esas cebras que se le fuera a chingar a otra parte usted y por qué Johan que porque usted en ningún momento les pintó como querían quedar que usted no les preguntó y si tiene razón yo no les pregunté ahora sí ya que lo que he entendido el ejemplo me llega el papá o la mamá con su hija o su hijo pintado que está mitad y mitad desde el punto de vista del papá y la mamá y me lo trae para que yo le cambie porque él sabe que soy cirujano y yo le digo Señor salgase y me espera afuera Señora usted también espera afuera bueno ahora sí ya solas con el sujeto digan usted quiere cambiar algo no yo no quiero cambiar yo me siento bien así yo lo que quiero es que mis padres me acepten como soy y él tiene toda la razón pero Aurelio usted dijo que tenía casos y que podía contar excepciones sí, hablemos de una excepción estoy atendiendo a alguien y me repica el teléfono yo normalmente no contesto mientras estoy en sesión incluso ahorita repicó el teléfono y yo lo aparté pero vi un número muy largo evidentemente no era de Colombia y contesté estoy ocupado me puede llamar más tarde en media hora preciso a la media hora otra vez el teléfono y ahí sí contesté yo señor usted hace hipnosis y yo hago hipnosis sí fue que yo lo vi en internet vea usted me puede ayudar como en qué te puedo ayudar no pero es que es que yo necesito ayuda pero vea en qué me puede ayudar vea entre internet y mire que hay mucho no si ya entre internet mire y vuelve a llamar más tarde a tal hora volvió y me llamó no recuerdo si al otro día don fulano soy perensejo de palestina me estaba llamando de palestina oriente medio pero no se atrevía a decir no se atrevía a hablar daba vueltas y vueltas y me dice don Aurelio es que soy musulmán y soy gay y usted no sabe lo que significa eso en mi religión si nos descubren inmediato sin juicio nos tienen que matar nos tienen no hay juicio es obligación de un musulmán hacerlo y yo acabaría con mi familia soy el único hombre los otros hermanas en mi familia nadie sabe ayúdenme por favor le dije no tengo casos lo único que podemos hacer es hacer el ensayo porque no tengo cuánto demora la sesión le dije tanto y me dijo sepárenme tres sesiones yo voy desde muy lejos voy a viajar de palestina en ese tiempo eran presenciales voy con mi papá él no sabe ni puede saber llega el día acordado entra en par de árabes entre ellos hablaban en árabe conmigo este hablaba en español y como yo ya sabía que el papá se tenía que salir entonces le hice señas le dije que saliera puse equipo de sonido música ambiental así como para hacer una cortina cerré la puerta de la sala de espera y empecé el proceso encuentra ubique el origen de tu homosexualidad ya está soy niño estoy en el colegio el colegio tiene un bosquecillo en el bosquecillo hay un vigilante el vigilante está abusando de mí lo abusó el vigilante pero el vigilante le advertió que no podía decir o sea que le generó al niño la responsabilidad le generó al niño culpa el famoso síndrome de estocolmo pues el niño ya con esa culpa que no podía decir el niño sintiéndose mal en cualquier momento también jugó tocando el cuerpo de los amiguitos ahí también en el colegio y eso que hizo aumentó la culpa y eso que hizo que él determinara a nivel no consciente que era gay digo no consciente porque en esa edad el niño que va a saber que es eso que es homosexualidad y creció con esa culpa y creció con esa actitud como fue algo originado la herramienta mágica fue el perdón perdonamos al vigilante le ayudé a perdonarse a él mismo a cualquier otro amiguito que también haya abusado de él y terminamos el proceso para resumir la historia al año me mandó unos correos don Aurelio todo un varón ya me casé gracias a usted y a sus benditas manos conclusión cada caso es distinto hay que buscar el origen de la causa pero sigamos ya para terminar porque llevo mucho rato hablando si tiene inclinación homosexuales no te avergüences por ello no te hagas esclavo de opiniones en fundamento motivada la mayoría de las veces por ignorancia en esencia somos espíritus sin sexo no hay espíritus femeninos ni hay espíritus masculinos ojo con eso no luches contigo acepta como eres si tú no lo haces como esperas que esa famosa gloria cosido de Perú lo haga y aunque tengas una manera distinta de sentir tu sexualidad no necesitas tampoco ponerte rótulos o etiquetas que socialmente te aíslen de aquellos que anatómicamente tienen un cuerpo físico como el tuyo no necesitas decir a nadie que eres gay eres tú solo tú y punto pero si cargas algunas culpas como el caso que acabé de mencionar ahora el palestino y consideras que vas por un camino equivocado consulta un psicólogo y si eres de los que condena a los homosexuales recuerda las supuestas palabras de Jesús en el episodio de la mujer adultera aquel o aquella que esté libre de culpa de palabra obra pensamiento pene u omisión que lance la primera piedra el homosexual es un ser igual a ti y a mí simplemente tiene una manera diferente de expresar el amor que siente y los hay muy amorosos y muy creativos y muy artísticos y queda abierto el tema bien voy a cuadrar en contexto en ningún momento yo estoy rechazándoles nosotros nosotros nacemos por naturaleza hombre y mujer hay dos géneros salvo excepciones salvo excepciones que llamas tu hombre que llamas tu mujer déjame terminar salvo excepciones hermafroditas esas cosas no pero la creación natural es hombre y mujer entonces yo si puedo tener desviaciones homosexuales pero es mi cabeza la que tiene mi mente como tú acabas de decirlo entonces yo para aceptarme yo soy una mujer con la mente de un hombre me entiendes yo no lo puedo engañar y decirle sí 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 tú eres un hombre no lo puedo engañar es mi punto de vista yo le digo tú eres una mujer con gustos de hombre y toda la cosa como te origino no sé conozco casos muy directos de mujeres que por el instinto eh maternal dejaron esa ese gusto no por otras mujeres sin embargo es eres una mujer eres un hombre con mentalidad diferente con gustos diferentes pero no deja de ser hombre ni deja de ser mujer porque el hombre así lo operes no puede ser padre no puede ser madre ojo ni la mujer puede ser tampoco no tiene testículos no va a poder tener este o sea no va a poder dejar de arreglar siempre le va a venir a arreglar todos los meses así tenga pene mira qué pena pero en brasil fue muy famoso el caso de roberta claus era hombre pero hombre desde el punto de vista anatómico pero femenino desde el punto de vista mental en este momento en este momento busque en internet quien es roberta claus una mujer al cien por cien y se casó y lleva un matrimonio feliz en europa tiene hijos no es que una cosa es no poder ser madre hay muchos heterosexuales que no pueden ser madre y son heterosexuales hay una limitación física claro claro que sí pero no es una mujer es una heterosexual es un hombre que se transformó en mujer que cambió no lo era cambio su aspecto pero si ella no tiene regla si no tiene ovulación dudo mucho que pudiera yo llamar la mujer ese es la parte yo ahora sí todo el rato he dicho mi punto de vista yo Gloria Cosío eso es lo que digo es hombre, mujer hombre con gustos y mentalidad femenina que se pueden cambiar poner lo que sea pero siguen siendo hombres porque no tienen este útero la mujer siempre va a ser mujer por más que tenga el pensamiento de hombre así se cambia todo se transforme todo pero la regla la menstruación todos los meses le va a llegar y no va a tener otra opción ese es mi punto de vista somos 36 somos 36 ayúdenme no, no, no yo no estoy imponiendo nada estoy compartiendo mi pensamiento de la naturaleza somos dos géneros salvo excepciones y lo que digo a la persona que me viene a ver es tú eres una mujer con gustos diferentes eso es todo ok que levanta la manito para ok Héctor abre por favor tu micrófono primero quiero decirles que me alegra mucho que hayan tomado este tema creo que es muy importante que lo conversemos nosotros como grupo de terapeutas preséntate por favor mi nombre es Héctor Duarte estoy en Chile al igual que Federico hola Federico hace frío por acá vivo en Viña del Mar un abrazo para todos chicos yo la verdad que estoy absolutamente de acuerdo con con el maestro con Aurelio yo siento que nosotros somos conciencia somos espíritu viviendo un proceso evolutivo conciencial y cuando uno toma la decisión de hacerse vida como conciencia en una proyección en un cuerpo que es un vehículo para vivir en tercera dimensión lo puede hacer de la forma que sea porque la experiencia es distinta siendo hombre siendo mujer siendo bisexual siendo en fin homosexual como sea son experiencias diferentes y nada más que vinimos a vivir una experiencia estoy absolutamente de acuerdo de que a lo mejor podemos hablar de macho y de hembra más que de hombre y mujer siento que uno es en esencia lo que su conciencia le dicta por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo con Aurelio es lo que decía que finalmente uno mentalmente escoge su rol más que el género rol nosotros podemos tener hoy día familias homoparentales como decía al principio compuesta por dos mujeres o dos hombres que forman un hogar y crían hijos y son padres adoptivos pero son padres y crían y forman siempre se dice que padre es el que cría tenemos que ponernos de acuerdo entonces porque de verdad yo siento que la vida se puede manifestar desde la conciencia en coherencia con lo que a ti te hace sentido si tú decides vivir tu vida en homosexualidad entonces eres un homosexual y si quieres sentirte mujer entonces lo vas a hacer es lo que yo es lo que yo siento lo que yo opino lo que yo pienso estoy absolutamente en desacuerdo con aquellos padres que intentan físicamente o a través de algunas técnicas intentar cambiar la decisión de género de su hijo la decisión de rol que él quiere asumir yo siento que ahí hay que tratar más a los padres que al niño hay que cuidar hay que cuidar y proteger a ese niño a esa niña que tiene su manera de entender la vida de interpretar la vida de vincularse con la experiencia estamos en un mundo totalmente distinto muy convulsionado que tiene múltiples formas de manifestarse y tenemos que tener las mentes abiertas a entender de que nosotros hemos venido a vivir una experiencia hemos venido a crecer y dentro de la experiencia está la posibilidad de manifestarse en el rol que uno quiera asumir eso acabas de decir eres un rol pero no eres pregunto tu cédula de identificación como sale pero gloria yo creo que tú estás sexualizando mucho la situación no 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 yo no lo estoy yo no le estoy limitando limitando para nada solamente pongo dos grupos o sea yo puedo ser soy mujer como cuerpo y de alma soy hombre y puedo hacer lo que me dé la gana con mi sexualidad pero te pregunto tu identificación como sale yo te quiero no te quiero convencer pero yo creo que aquí estamos hablando mucho más allá de que del sexo más allá de la preferencia sexual de si yo quiero eh de alguna forma satisfacer mi placer sexual no tiene nada que ver ser decidir ser un rol masculino un rol femenino no tiene que ver con la sexualidad solamente tiene que ver con una forma de entender la vida de vincularse con la experiencia de interpretar y de manifestarse corazón acabas de decir tú mismo un rol no está tanto la razón es un rol la verdad es que no es un personaje es un personaje que yo hago a raíz de que mi alma y mi espíritu tiene otra formación tiene otra inclinación y todo pero es un rol o sea soy una mujer que hace un rol de hombre soy un hombre que hace un rol de mujer eso es lo que digo no no lo que estoy diciendo es que nosotros somos conciencia y la conciencia es asexuada no tiene sexo el espíritu no tiene sexo así es y cuando tú vienes a vivir viene a vivir una elección así es y vas a vivir una elección como hombre siendo mujer como mujer siendo hombre como hombre siendo hombre como mujer siendo mujer es tu elección tú eres conciencia ajá eres asexuado pero la manifestación de la vida en cómo tú haces tu vida tú tienes la posibilidad de escoger así es a tu preferencia lo que te quieras una mujer puede operarse el útero y no va a tener nunca más reglas pero eso no la hace ser menos mujer o más mujer o más hombre o menos hombre está acá está aquí en su mente su condición el cómo quiere vincularse con su experiencia y cómo quiere vivir la vida está aquí yo soy lo que soy por lo que siento aquí en mi corazón y en mi mente no en mi corporalidad mi corporalidad viene siendo nada más que el vehículo de la manifestación de mi preferencia y mi preferencia está en coherencia su identificación ¿cómo sale? te pregunté vamos de nuevo a lo mismo estamos hablando desde el humano del ser humano pues claro que sí Gloria tú eres un ser humano no eres un humano si lo miras como humano te voy a tener que dar la razón y te voy a decir que mi mi gran identidad dice que yo soy masculino ah sí claro eso eso es lo que digo pero es que yo para poder ser incluso homosexual primero tengo que aceptar que soy una mujer con espíritu homosexual con eso o sea es la única forma la única parte que yo digo no puedo rechazar mi parte femenina no puedo rechazar lo que nací mira yo soy la verdad es que yo soy una mujer yo tengo una parte femenina y tengo una parte masculina todos claro que sí todos 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 tenemos yo puedo desarrollar más mi lado femenino y me voy a poner más sencillo nadie lo discute yo puedo desarrollar mi lado masculino y voy a poner más genéfico más autoritario claro personalmente mi voz es más masculina más allá de lo que dice mi carneña claro pero sigo siendo más allá de lo que dice la ley son acuerdos son creencias son tendencias son ritos son estructuras finalmente y nosotros somos mucho más que las estructuras que fabricamos de acuerdo ok gracias está bueno el tema está bueno eso se trataba de mover energías a ver a alguien más que opine buenas tardes a todos la verdad un tema sumamente interesante maestros yo voy a ser breve en mi exposición este tipo de eventos curiosamente no nada más se lleva en los seres humanos existe también en los animales entonces a mí me queda claro a mí me queda perfectamente claro que la sexualidad es una cuestión de decisión de opción que tú eliges el gran problema al que te enfrentas será tal vez en la aceptación que tengas con tus eh cercanos o lejanos pero señores a mí me puede gustar el bistec ranchero sin cebolla algunos otros no pero a ambos nos gusta el bistec entonces no hay nada que sacarle la vuelta ahí te mandé un mensaje es más es para todos porque la sexualidad también en los animales es elección señores es todo muchas gracias gracias Freya ah perdón perdón Giovanni está antes de Freya disculpa Giovanni ah no hay problema Gloria ¿cómo están? ¿cómo están todos? soy yo Giovanni desde aquí en Massachusetts mi opinión es muy sencilla vamos a hacerla también muy corta cada quien tiene derecho a escoger su libre albedrío hacer lo que quiere ser y lo tenemos que ver en muchos casos ¿cuánta gente no se ha suicidado? porque nunca quiso expresar o ser lo que quiere ser por dentro ajá en frente de todos vamos somos solamente un pedazo de carne como el don Aurelio en vivo y me han mandado la invitación somos un pedazo de carne que va a durar ¿cuántos? 50, 60, 80, 100 años pero si miramos en nuestras terapias muchas veces ya no en otra terapia fuiste mujer en otra terapia fuiste hombre es solamente lo que vayas a desarrollar ahora un simple albedrío eso es todo saludos a todos los quiero mucho feliz día a la madre gracias Freya hola ¿qué tal? Freya Díaz desde Coatzacoalcos, Veracruz, México saludos a todos yo entiendo perfectamente bien lo que mencionan ambas partes tanto tu gloria como el maestro que somos seres espirituales seres de luz con un cuerpo que en este plano de la tercera dimensión finalmente tenemos que llevar pero si hay una línea en la que no estamos mencionando que es la parte de donde mi preferencia que mi sexualidad es una decisión como tal yo decido si me gusta el bistec o el pollo eso me queda claro pero en la actualidad ya eso ya se corrió a dimensiones más difíciles de aceptar o de entender que es que yo hoy prefiero ser hombre mañana quiero ser mujer hoy me siento tengo 49 años y me siento una niña de 5 y quiero jugar con las niñas de 5 años eso ya es que opinamos todos de eso porque si siento que es una decisión y es en la mente es en mi sentir es en mi alma y es respetada yo la respeto tengo familia homosexual amigos homosexuales y me parece excelente tu decisión porque bajo tu decisión también hay un costo social, familiar, lo que quieras pero tú no quieres correr y está perfecto no es respetado no dejas ni de ni por qué dejar de recibir amor ni entendimiento ni lo que quieras pero cuando ya esa decisión tuya afecta la mía yo no soy madre pero ningún padre va a permitir que su hijo de 5 años fue con una persona de 40 porque esa persona dice en su alma que se siente de 5 años si hay límites para eso entonces bueno ese es un punto más más grave y para mí todos tienen mucho respeto salvo casos en donde algo ya es una distorsión más allá de una preferencia real ok gracias los padres como le comenté a Aurelio los padres eh le tienen espanto a la opción homosexual de un hijo ni tanto con cuando es este drogadicto o sea cuando es drogadicto ay mi hijo está drogadicto como si nada pero si el hijo dice que tiene otra opción sexual dios mío ellos hacen un escándalo terrible pudiera entender que es justamente para que no se enfrenten a esa eh repudio absurdo que existe no pero ahí yo le digo a los padres pero es justamente tú tienes que aceptar a tu hijo apoyarlo para poder enfrentar a esa sociedad que te discrimina a esa sociedad que te considera fenómeno o enfermo no creo es mi opinión es sin día y después Jade yo estaba pensando que si creemos en vidas pasadas pues igual el alma no tiene sexo ¿no? entonces por ejemplo yo ya fui hombre en otra vida pudiera ser que conecte con algo así ¿no? bien claro gracias Jade buenas tardes bueno soy Jade buenas tardes eh si bien es muy cierto que este es un tema bastante espinoso con bastantes contrariedades eh hay un punto muy importante y es ¿cuál es el reto del terapeuta ante esta problemática que está enfrentando la persona? si bien analizamos en el caso que comenta el maestro Aurelio esta persona realmente quería transformar ese proceso en el caso en el que la persona no quiere realmente transformar ese proceso es otra cosa totalmente distinta ahí es donde vamos a trabajar realmente donde realmente quiere transformarse la situación y pueden haber muchas razones por la cual la persona y que nos va a decir a nosotros como terapeuta eh realmente si es un proceso que se puede trabajar o no y es el origen realmente de esta de esta situación si realmente fue por un abuso porque cuando hay un abuso normalmente va a quedar una fijación y ahí va a haber una distorsión es decir él no eligió eso pero sin embargo quedaron programas ahí establecidos que lo llevaron a una tendencia con la cual no venía puede ser el contexto familiar de pronto muy un contexto familiar muy femenino un rechazo hacia el papá por muy maltratador o a la mamá en el otro caso o puede ser por tendencias de vidas pasadas si es por tendencias de vidas pasadas la persona lo está eligiendo perfectamente pero en caso tal la persona realmente haya sido una distorsión psíquica o de la mente a nivel inconsciente y esta persona quiere trabajarlo pues yo pienso que ese son el reto del terapeuta poder ayudarle en esa parte y en las otras partes totalmente natural y como obviamente se dice hay una parte masculina una parte fisiológica pero también está la parte espiritual donde realmente donde realmente no somos no tenemos sexo y podemos decidir también qué proceso vivir en este plano físico obviamente muchas veces nos hemos encontrado con casos donde la persona viene con esa tendencia a aprender algo y decidió hacerlo así hace tres meses precisamente atendió un caso donde precisamente se presenta a su día su maestro y dice él eligió este proceso de esta manera porque él tiene cosas importantes en las cuales evolucionar y esta es la forma en la que tiene que hacerlo entonces hay casos de casos y cada caso es distinto y cada proceso exige también una forma de de trabajarlo nosotros como terapeuta y de observarlo pero en todos los sentidos es un proceso totalmente natural inherente al ser Aurelio en 28 años la mayoría de los casos son los papás los que vienen a buscar ayuda los papás así los papás si son Roberto y Carlos si son los papás los que vienen a buscar ayuda bueno los padres ah eso sí generalmente los padres son los que vienen a buscar ojo con el español porque normalmente si es un hogar como clásico son papá y mamá un solo papá una sola mamá bueno generalmente los padres son los que buscan y no el paciente en sí bueno Aurelio en 28 años que lleva haciendo esto me imagino que ya usted sabe que son los orígenes de la homosexualidad si no niego que llevo 28 años no niego que ha atendido muchos homosexuales pero no les puedo buscar el origen de eso sin que ellos lo pidan y no lo han pedido solamente dos el palestino que les mencioné y un cartagenero de resto no más han venido a que yo les ayude a aceptarse porque quieren ser así han venido a que yo les ayude a salir del closet entonces por lo tanto no le he dicho busca y encuentra localiza el origen de tu homosexualidad entonces por eso no hay estadísticas porque no vienen a eso como dice Jader hay diversos diversos he tenido el caso y que tú también lo conociste Aurelio de una chica que los papás los padres querían tener un hijo varón y la mamá se mentalizó de que era varón la niña nació y y la trataron como varón hasta nombre de hombre le pusieron pero la chica luego de grande me fue a buscar porque nos fue a buscar porque ella decía yo soy mujer yo no soy hombre ¿no? entonces los padres mismos le estaban induciendo a eso ahora es madre de familia y toda la cosa ¿no? como hay otros también que he tratado con comunidades gay y la mayoría en el caso de los hombres es que repudian la imagen paterna y dicen yo no quiero ser hombre yo no quiero ser malo como mi papá entonces inconscientemente busco que ser mujer entonces hay mucho 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 tema para eso ¿de acuerdo? Kari y luego el doctor Ramiro Montaño Hola ¿qué tal? yo soy Karina este me conecto desde México en mi opinión yo pienso que encasillar es es limitar y creo que la sexualidad humana es muy amplia lo que sí considero es que desviación es desviación este por ejemplo la desviación sexual puede darse digo desviación en el caso de de papás que les gusta tocar a sus hijos o de personas adultas este que también les gusta ver pornografía infantil para mí eso es una desviación esa ya es patología pues exacto pero es una psicosexualidad es una cosa totalmente diferente por ejemplo aquí en México está el este muy famoso el caso de las perdidas que son unas chicas transexuales y ellas dicen no es que yo soy hombre y este y no se han operado su órgano entonces así como puedes es pueden existir ellas pueden existir la eh la persona modelo que comentó Aurelio de Brasil ella pues pienso que se operó y y vive una vida y totalmente como mujer bueno ahora eh Gloria comentabas sobre eh bueno es que en el carnet dice es mujer o es hombre ok eh yo pienso bueno antes no 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 existía un carnet eh la homosexualidad en los pueblos precolombinos es muy poco conocida debido a que históricamente pues ha sido un tema objeto de la censura homofóbica pero desde la antigüedad existen los verdache o bardaje que también eran conocidos como dos espíritus porque eran individuos pertenecientes a los pueblos de América del Norte eh los amerindios y este y si ustedes tienen oportunidad de buscar en Google pueden ver estas imágenes de indios americanos este vestidos con ropa femenina entonces y así como lo comentaba alguien eso también existe en la naturaleza animal no entonces híjole esto es un tema muy muy amplio siento que eh decir no pues es esto esto sería en casilla es es mi opinión y lo que quería comentar el gran macedonio alejandro magno conquistador de oriente era homosexual leona al leonardo da vinci ese gran inventor dicen lo mismo pero aquí tengo mi cédula colombiana y yo voy a mirar que dice machote machote yo era soltero yo era soltero y en ese momento tenía una cédula que decía soltero después me casé después me casé y la cédula me pusieron casado pero después me divorcié y en la cédula ponía divorciado ah no quedé viudo si me faltó la parte de quedo viudo yo soy viudo y decía viudo yo pregunto en este momento como dice mi cédula a ver si alguien lo alcanza a leer dice disponible disponible muy buena eso de la cédula es relativo ajá ramiro buenas tardes ahora sí felicitemos a ramiro porque es un investigador que yo admiro muchísimo y ahora sí van a tener ustedes una opinión de peso de un investigador alemán bueno bueno buenas noches a todos muy interesante el tema yo creo que este tema sería muy interesante tratarlo no solo hoy sino en el siguiente café y que tuviéramos tiempo de indagar de ver de escudriñar en muchas cosas aquí se han dado muchas opiniones muchos puntos de vista pero también eh se ha ido un poco a la historia y yo allí regreso ¿no? desde que el hombre existe existe la homosexualidad y ahora es que eh hay conceptos retrógrados en cuanto a a la homosexualidad si vemos en la antigua Grecia Egipto Roma eh y en las culturas indígenas que han mencionado ahora en todas estas culturas la homosexualidad tenía un podium por llamarlo de alguna manera relevante ¿no? en las culturas indígenas eh los seres homosexuales eran eh generalmente eh seres a los cuales se les tenía un aprecio especial se les consultaba y también eh eran seres que en muchas ocasiones se convertían en médicos curanderos y demás que son las culturas eh de latinoamérica centroamérica sudamérica eh ya en Grecia Roma y todo esto eran los jefes los grandes jefes de la medicina de las artes y hasta guerreros ¿no? entonces eh donde se distorsionó eh todo este concepto y se llevó a hacer un concepto de enfermedad eh cuando las ideologías se aparecieron en el mundo las ideologías políticas pues comenzaron a hacerse distorsiones las ideologías políticas y religiosas comenzaron a distorsionar y a señalar ¿no? a señalar a todos estos seres y eh porque no había o no se tenía una comprensión o simplemente porque utilizaban la técnica de divide y vencerás ¿no? y entonces hoy día estamos nuevamente en el auge de las minorías del señalamiento y todo eso para repartir a ver quiénes y cómo se reparten la tarta del pastel todo son cuestiones económicas son cuestiones de visión política ¿no? entonces eh que la homosexualidad eh es una enfermedad si realmente en algunas ocasiones eh es una enfermedad yo os explico eh tengo algún par de ejemplos ¿no? es una enfermedad cuando la persona cuando el sujeto no logra entenderse a sí mismo y atenta contra su propia vida y en ese momento es que entramos nosotros los psicólogos los que trabajamos en hipnosis y todo esto para ayudar a que esta persona se entienda entienda su condición independientemente si es cuestión genética si es cuestión aprendida si es cuestión del entorno epigenético que le ha llevado por cualquier circunstancia adversa a tener esas sensaciones emociones sentimientos y a verse en un espejo que te muestra tu cara contraria estamos en un mundo de polaridades separadas y por lo tanto también se mencionaba quien está en esta charla esta noche de que como espíritus como seres energía como ángeles o almas o conciencias eh no tenemos sexo si que tenemos sexo si que tenemos sexo somos un sexo totalmente neutral somos seres neutrales con capacidad de decidir a quien amar a quien sentir y como ver como ver como expresarnos en el mundo de los resultados y en el mundo de los resultados es este aquí estamos en un mundo de resultados y en este mundo de resultados tomamos conciencia y decidimos por cuenta por cuenta propia y escuchando a nuestros impulsos y nuestras emociones que son las que nos lleva a amar o a eh decidir a quien y con quien vamos a tener una sexualidad eh plana o plena no sé en esto en estos casos pero generalmente es donde si tomamos esa decisión eh tenemos que ser responsables de esa decisión y no ir por las esquinas llorando y pidiendo privilegios ¿no? porque hoy se ha convertido todo esto en en que la gente eh eh homosexual o quien se cree un coche hoy día a veros cuento a mi consulta en los últimos meses está llegando gente personas que se creen un árbol ¿no? eh por ejemplo venía un un caso de un juzgado donde se supone que yo como psicólogo y y criminólogo tenía que eh hacer entrar en razón para que una madre eh le diera la el significado y significante a su hijo de que era un árbol ¿no? y luego semanas después uno que se cree un coche entonces ahí eh tenemos que comenzar a estudiar y a entender qué o quién está utilizando cómo se está utilizando al ser humano y desde dónde se está utilizando al ser humano para crear toda una serie de distorsiones y de situaciones ¿no? yo hablo con con mucha gente homosexual y ellos dicen es que nosotros no queremos privilegios nosotros simplemente queremos ser igual que todos es más lo más eh posible que que ni siquiera se nos vea pero los utilizan y utilizan a la gente para hacer todo este tipo de teatro y como decía el maestro Aurelio para pintarle las rayas en para pintarle las rayas en el paso de cebra ¿no? entonces eh resulta que vas a algunos países y encuentras los pasos de cebra rojos, rosados de todos los colores pero la gente homosexual realmente no quiere eso la gente homosexual no quiere privilegio no quiere eh que los tengan sino simplemente es una utilización de las ideologías y de ciertos grupos para dividir a la gente para generar eh discordia dentro dentro de la humanidad ¿no? ya os digo que en Grecia en Roma en Egipto eso siempre existió siempre ha existido siempre se ha vivido esta temática ¿no? Ramiro eh la la comunidad gay puede decir nosotros no queremos privilegios no queremos ser tratados diferentes sin embargo ellos mismos se tratan diferentes como dijo Aurelio cuando tú te presentas a alguien tú le dices hola yo soy hetero ellos no ellos todo el tiempo están poniendo solitos se rotulan ¿no? claro pero yo hablé también de eso que yo les digo a la a la chica que es lesbiana que ella misma no se acepta porque se van y me dicen no no entro a otro círculo porque esto o sea y yo utilizo eso primero acéptate tú acéptate que eres sí mujer que no te vas a ver como hombre si no te haces operaciones y que te gusta otra forma quieres otra cosa eso es nada más pero primero te tiene que aceptar ella primero te tiene que aceptar el gay porque si no te aceptas nadie te va a aceptar esto sí que sucede realmente tiene razón pero lo que pasa es que últimamente en los colegios por ejemplo en un país cercano en el que yo vivo se utiliza por ejemplo ves allí gente dando cursos y se hacen adiestramientos a los jóvenes por eso lo que os digo hay jóvenes que se creen árboles que se creen coches que se creen una cantidad de cosas porque están a través las ideologías dando cierto adiestramiento adiestrando a la gente están imponiendo un montón de nuevas ideas y de subdividiendo todos este tipo de grupos para pescar en río revuelto entonces como ya no tienen temas o no hay temas en los cuales escarbar y y buscar heridas y y hacer sangre de la humanidad pues están generando todo esto hay colegios por ejemplo yo os puedo facilitar algunos vídeos donde van ciertos individuos hacer como especie de adiestramiento ya reeducar a las personas con unas ideas totalmente absurdas no entonces por eso digo sería interesante que continuáramos la siguiente semana y que todos hubiésemos la posibilidad de leer un poco más de ver un poco más de ver la actualidad de este tema cómo se está haciendo en algunos países qué se está haciendo y por qué se llega a pensar que es una comunidad comillas enferma tú dices hay gente que sale que siempre está aquí con el cartelito en la mano no soy que no de dónde viene esa insistencia de ciertos personajes por supuesto pero es cada uno de nosotros primero tendríamos que aceptarlo por ejemplo en Estados Unidos el negro él mismo se revela o sea si tú puedes estar hablando de unos zapatos que son negros pero él escucha negro y ya se te va encima pues te digo pero es cuestión también creo de pensamiento allá no se puede hablar decir black para nada ¿no? porque te van a la yugular entonces creo que inclusive esta charla puede servir para que cada uno de nosotros aprendamos a aceptarnos yo soy trigueña está bien jamás me voy a comparar a la blanca yo soy chola jamás me voy a comparar al moreno o sea aceptarme como soy entonces tal vez en esa comunidad también tendríamos que ayudar nosotros como terapeutas a que se acepten como son colaborar con los familiares para que los familiares acepten como son la cosa tiene el espanto creo yo que viene cuando algunos miembros hicieron pues la prostitución y todos esos espectáculos que hacen y ahí ya viene uno focaliza en eso pero no todo yo conozco y tengo amigos grandes amigos gay que son unos caballeros no? como mujeres que son unas damas lesbianas que son unas damas entonces a raíz así como comentaba Aurelio que salen a las calles están en las esquinas entonces la gente ya estigmatiza y dice ah no el gay está en esa esquina y no es así porque habemos o hay personas que pues si son respetables indistinto de su intimidad entonces interesantísimo el tema creo que para seguirlo porque no pasamos el tiempo yo recomiendo a los a todos los que sean padres y a vosotros como terapeutas seguir un poco las leyes de adoctrinamiento que se están gestando en en este cambio en este en este momento de que nuestro planeta está un poco revuelto en en todos los países en todas las sociedades y ver todas las leyes de adoctrinamiento que se están gestando en en muchos ámbitos entonces tenemos que estar muy atentos porque nuestro trabajo como terapeutas nos hace que debamos centrarnos actualizarnos y ver cómo podemos echar una mano a todos estos niños porque qué harían vosotros con un paciente que llega a vuestra consulta y dice es que me creo un árbol y además el juez le dice a la madre que tiene que tratarlo como un árbol en este caso qué opción qué opción qué opción qué haces tú como terapeuta que 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 esto yo a ver eso parece un chiste pero yo le dije a la madre pues lo único que puedes hacer mujeres dejarlo plantado ya te está volviendo como aurelio también tú claro hay que aprender del maestro entonces hay que dejarlo plantado y esa es la opción entonces yo le decía bueno si eres un árbol pues tu madre va a comprar una maceta la va a poner en el sitio que tú elijas y ahí te va a plantar pero de ahí tú no te puedes mover porque los árboles no camina se le da la opción a que él solo use su exacto exactamente entonces finalmente este niño terminó diciendo no verdaderamente yo no soy un árbol y desde donde viene esa idea no y es donde te digo desde toda una serie de adaptionamiento que se está generando y se está permitiendo en las aulas educativas y en otros sitios entonces hay que tener mucho cuidado y ver realmente hacia dónde se quiere ir con esto de la sexualidad y tal si hay que aceptar todos los pensamientos y las ideas y las y las orientaciones sexuales por supuesto porque aquí estamos en un proceso de aprendizaje en un mundo de polaridades separadas y todos tenemos dentro de sí una parte femenina una masculina pero tampoco tenemos que patrocinar todo lo que hay y las hormonas cambia porque hay muchos papás que lo llevan a mi hijo está haciendo muy femenino vaya en hormonas aquí en españa por ejemplo ahora salió una ley que a partir de los nueve años y a partir y luego desde los dieciséis años los niños y los niños se pueden hormonar entonces también nosotros decimos oye pero como un niño decide hormonarse y sin ningún tipo de de orientación y sin ningún tipo de seguimiento ni nada en el caso del papá que quiere que su hijo no sea gay entonces lo llevan para que le den este hormonas y que sea hombre bueno ahí hay que darle primero hormonas al padre en este caso tenemos que hormonar al padre y luego ver realmente lo que el niño quiere y si es un niño tenemos que dejar que este niño tenga la capacidad de racionar de entender aclararle como realmente la vida porque yo he trabajado con gente que se ha cambiado físicamente de sexo he tenido pacientes he hecho asesoría y informes y los periciales y demás y resulta que estas personas 10 8 o 5 años después reniegan de haber hecho ese proceso y lo quieren revertir pero no es posible revertirlo porque el hormonar tu cuerpo el hormonal el pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre pues trae todo un su trae todas unas consecuencias a nivel físico que no se pueden revertir no se pueden revertir no podemos entonces esta gente termina con depresión con suicidio la mayoría terminan suicidando ya estamos libre ok bueno nos vamos despidiendo porque ya nos pasamos 10 minutos aurelio muchísimas gracias gracias a todos y si me parece si la mayoría está de acuerdo continuamos a fin de mes con el tema no yo creo que si está muy interesante y tenemos siento yo una responsabilidad para poder neces para poder colaborar con los padres colaborar con los pacientes colaborar con la comunidad para que evitemos esos suicidios hay que hablar también desde el punto de vista biblia porque muy claro a jehová y ya ve que todo lo ve dice en el levítico en los versículos 18 22 que la homosexualidad es una abominación lo dice claramente la biblia entonces hay que tratar eso porque ojo se condenan se van al infierno eterno es una abominación dicen la biblia ok entonces nos estamos viendo dentro de dos domingos si lo estamos grabando y se lo comparto luego ok un abrazo voy a seguir celebrando el día de la madre gracias 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 nos vemos dentro de 15 días así es ahí ahí está gracias a todos que estén muy bien gracias 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 información membpo gracias ¡Gracias!